Buenas noches, son las ocho. A esta hora los pilaristas rezamos. Salvador mío, fuente inagotable de dulzura y de bondad, no piense yo más que en vos. Cuando al mismo tiempo que a vos se ama cualquier otra cosa, ya no se os ama. Dios mío, con verdadero amor, amor lleno de dulzura. Dulzura llena de amor. Amor exento de penas y seguido de infinidad de placeres. Amor tan puro y tan sincero que subsiste en todos los siglos. Amor cuyo ardor no hay cosa que pueda apagar ni entibiar. Jesús, mi adorable Salvador, cuyas bondades, cuyas dulzuras son incomparables. Caridad tan perfecta como que sois nada menos que mi Dios. Véame yo abrazado en vuestras divinas llamas de suerte que no sienta ya más que aquellos torrentes de dulzuras, de placeres, de delicias y de alegría. Pero de una alegría enteramente justa, enteramente casta, pura, santa y seguida de aquella perfecta paz que solamente en vos se encuentra. Sea yo abrazado en las llamas de aquel amor, oh Dios mío, con todo el afecto de mi corazón y de mi alma. No quiero, bien mío, no quiero en lo sucesivo más amor que el vuestro. Amén.